En Becerril una persona fue capturada presuntamente por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Se trata de Carlos Andrés Jiménez Valera, quien de acuerdo a la policía fue capturado mediante los planes focalizados y dirigidos contra la reducción del delito personal del modelo de vigilancia comunitaria por cuadrantes. Jiménez Valera fue interceptado por uniformados de la policía en el barrio Maraca de Becerril Cesar, vendiendo y distribuyendo sustancias alucinógenas. Y al practicarle a las autoridades un registro, se le halló 167 gramos de bazuco y 29 gramos de cocaína. Por lo anterior se le hacen saber sus derechos como detenido y posteriormente es conducido hasta las instalaciones de la autoridad competente. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676 Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.